Esta negra Esta es una maravilla, con este pasito si que se acabó Hay vereda negra que me rompe el coco No digo su nombre pues no viene al caso Trae un caminado que me vuelve loco No cambia de ritmo, siempre sigue al paso La gente se para en medio de la gradilla En el barrio mío se ha quedado junto Esta negra si que es una maravilla Con este pasito si que se acabó Esta negra si que es una maravilla Con este pasito si que se acabó Baila negra Sabor Al paso camina al paso No cambies ese baile Al paso camina al paso Y al paso que tú vas bien No importa que te critiquen Pues tú sabes quién es quién Antonio Sandrea dice que al paso que tú vas bien Al paso camina al paso No cambies ese baile Al paso camina al paso Y al paso que tú vas bien Tu cadencia me provocas Camina requete bien La gente se vuelve loca Al paso que tú vas bien Al paso camina al paso No cambies ese baile Al paso camina al paso Y al paso que tú vas bien Vamos a ver esto Tú le vas a enviar Y al paso que tú vas bien Y al paso que tú vas bien Al paso camina al paso No cambies ese baile Al paso camina al paso Y al paso que tú vas bien Si Dios te ha dado esta gracia Que olvida la humanidad Ave María muchacha Ave María muchacha Tú estás rica de verdad Al paso camina al paso No cambies ese baile Al paso camina al paso Y al paso que tú vas bien La que te va a��ижa Y al paso que tú vas bien Accesible que tú vas bien Gracias.